El baile de perro El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar Es que yo tengo un perrito que hace cosas muy bonitas, cuando él se siente contento, él mueve la cinturita Y las muchachas me invitan, y los muchachos bailan El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar En mi casa no se baila el perrito ¡Oh señor! Continúa así, no te pongas guapo Ese baile le gusta a todos los muchachos Que no me den consejos, que yo no quiero ver Bailando esa niña como una mujer Continúa así, no te pongas guapo Ese ritmo le gusta a todos y se baila así, el baile del perrito ¡Con sabrosura compadre! ¡Eh! 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 ¡Tropeza! Emilio Y César ¡Ja! ¡Eh! Bailando esa niña como una mujer No te pongas guapo Ese ritmo le gusta a todos y se baila así, el baile del perrito Que lo baile del perrito, que lo baile del perrito, que lo baile bajado, que lo baile jugado Que lo baile como pide el majo, que todo se está alborotando, que lo baila la vieja Y lo baila aquella señorita, que no es por ti, o que es sanita, es porque está emocionadita El baile del perrito, que lo baile de lao, que lo baile bajado, que lo baile jugado Que lo baile como pide el majo, que todo se está alborotando, que lo baile del perrito ¡Uh! ¡Eh! Bailando esa niña como una mujer Ese ritmo le gusta a todos y se baila así, el baile del perrito, que lo baile velado, que lo baile bajado, que lo baile jugado Que lo baile como pide el majo, que todo se está alborotando, que lo baila la vieja Y lo baile aquella señorita, que no es por ti, o que es sanita, es porque está emocionadita El baile del perrito, que lo baile velado, que lo baile bajado, que lo baile jugado Que lo baile como pide el majo, que todo se está alborotando, el baile del perro ¡Uh! ¡Uy! ¡Soy el sido compadre! ¡Eso es! ¡Ja! ¡Cho, cho! ¡I love you! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja!